Tras volver a reunirse para una gira de conciertos en el 2011, Sweep decidió que querían tener nuevas canciones para su repertorio. Hacía 10 años que no grababan juntos en el estudio. El resultado fue Bloodsport. ¿Has visto a ellos? Yo solo miré a ellos y me di cuenta que son aspectos de una relación. O sea, diferentes aspectos. Hay una canción sobre co-dependencia, obsesión, suspición, infatuation. Todas estas cosas que todos se sienten dentro del arc de una relación. Recordes que tienen algo que se conectan juntos. No tiene que ser una idea lyrical. Puede ser una cosa sonica o algo así. Pero sentir que cuando pones un álbum que entras en un mundo. Creo que eso es bastante importante. Me gusta los álbumes que hacen eso. Con su sexto álbum de estudio, Sweep ha vuelto musicalmente... ...al sonido Britpop de sus primeros discos. La, 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 la. Es muy extraño volver a después de 10 años y hacer algo diferente. Creo que cuando llegamos a hacer ese álbum, ...que era totalmente en nuestra mente. No era como un nuevo FACE de Sweep, ...no era como un álbum que nos hicimos. No era como un nuevo FACE de Sweep. 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 Los británicos pasaron recientemente por Barcelona... ...como cabezas de cartel en el Festival Cruylla. ...ofrecieron un gran concierto en el que demostraron... ...que siguen en forma. Con muchísima energía y un repertorio infalible... ...a base de sus nuevos temas y de los viejos éxitos... ...como Trash o Beautiful Ones. ...como Trash. Playing music is a very physical thing. It's a very sort of animalistic sort of process. And the idea of playing Trash is really boring. It's like, yeah, the theoretical thing. The whole point of it is you've got to be there. And when you're there and people... ...10,000 people are singing the song back to you... ...it never gets boring. I guess the thing, it would be really boring... ...if we were playing it and no one was interested. You know, it's... ...but both those songs are two songs that... ...most of the joy in playing them is the reaction. You know, man. But that's a great thing. You know, we kind of like... ...we play lots of the hits, yeah. But we also, we just made a new album. We'll be playing some brand new stuff. It's not like, you know, lots of bands of our generation... ...that have reformed. They're just playing songs from 20 years ago. I like that thing with Swede... ...that we're looking back and we're looking forward... ...at the same time. I hate it, I hate it, but we're just looking back. Swede se despidieron hasta noviembre. En este mes, volverán a España... ...y darán conciertos en Madrid y en Barcelona. ...y darán. ...y darán un fuerte aumento en el mundo... ...y dará una gran metadena... ...y darán más presente enyer. ¡Gracias!